Hola, mi niño, sé que vienes tomando, escuché tu mirada, que se proye de ventana en mi cama. Sé que no quieres, que todo ha terminado, que yo me iba a durar, solo con copas logras olvidarlo. Somos como arena que no se separa, pues te sigo amando, que es la copa que ayude a olvidarlo. Nos besamos cuando nos peleamos, solo es un relajo, nunca me duda que nos adoramos, solo quita fuerza, nuestra cabeza. Nos viene trastornado. Sus emociones y en las mis emociones, porcentaje de amores, un amor confiso rompe las pasiones. Con un empujo en mi obra del pasado, me poné en su regalo, creo que es hora de empezar a amarlo. Como arena que no se separa, pues te sigo amando, que es la copa que ayude a olvidarlo. Nos besamos cuando nos peleamos, nos peleamos, nos peleamos, nunca me duda que nos adoramos, solo quita fuerza, nuestra cabeza. Tienes trastornado. 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 Gracias por ver el video.